Oh, oh, oh! ¿Tú con qué programa grabas? Yo grabo con Action Yo con Action no puedo grabar porque me va a menos de 30 FPS ¿Entonces con cuál? Con OBS ¿Y ese es mejor o qué? Lo mismo Para acoso, para que te vaya con menos lags, sí O sea que de pronto ahí me da lags por el Mirigis Action lag O sea, pero que Action requiere más Me meto justo al punto, me estrenaron y me matan Ahí me estrenaron y no me mataron ¿Quién le preguntó? ¿Qué suave? ¿Disarned? Canix, qué sé si sé Hay una negra campeando con un rifle estos Sí, con el Dragon Off O el Gone Off ese de mierda Lo voy a buscar y lo voy a matar Ya lo maté, ya lo maté Le agarraron el trago ¡Qué fastidio! No, no, no Hermanito, lance la granada Están subiendo los UAV UFPS es... ¡Cúbreme, cúbreme! ¿Dónde? ¿Arriba? Ya, 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 ya Me mató, me quitó el Rigen Ya está de Dragon Off ahí Así que cuidado En el punto ¡Su madre! ¡Qué carajos! ¡Qué grosería vi el cohete pasar al lado mío! ¡Qué grosería vi el cohete pasar al lado mío! ¡No! ¡Uh! ¡Que me suicido! ¡Se mató! ¡Uy! El Hater Tiene que ver eso Canix, en serio Me los roba los tres El design es como que yo no fui El design es como que yo no fui No, yo no fui, yo no fui ¡Woohoo! ¡Hater! Tengo hater Joder, joder Joder Y me sigues... ¡Hijo, láncelo! No, porque tenemos un video ¡Corra! ¡Corra, papito! ¡Corra! Ya Ush, alguien se hizo una triple ahí El legendario ¿Cómo le es? ¡Hater! ¡No, vea! ¿Cómo me va a aparecer ahí? ¡Qué campero, de verdad! ¡Dios mío! ¡Lol! ¡Qué hard boy! ¿Quién era lo ahí, Charme? ¡Mi cucha! ¡Ah! ¿Quién fue el que dijo todo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Los dos! ¿Qué? Hay un problema, no tengo alas Hay un problema, alguien está apuntando Hay un problema, tengo a alguien atrás Hay un problema Me voy a suicidar por usted Voy por... ¿Y usted dónde está, hermanito? No sé Me mataron Me mataron No importa mi madre, solo tengo pistola en mano ¿Todo será por la patria? ¡No! ¡Ya! Una vesper, ¿qué es esto? La que se parece a la... ¡Es fea! ¡Este chino, marica, me mato! Casi me... ¡Uy! ¡Socio! ¡Ah, la Scorpion! ¡Eso! Venga, eso es porque andan con... ¡Lol! ¡Le sellaron el hater! Sí, sí ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sé, lo único que sé es que yo estoy en apuros Me queda nada para otro hater Dos bajas Me queda una asistencia para el... UAV Que no me baje a nadie con el hater Con el hater, no sino con las gravity spikes Ah, el hater baja gente, qué as... Pero yo no sabía Ah, ya empezamos y cernet Uy, estoy muy rojo, estoy muy rojo Ojalá se atore Ah, qué chistoso, no Hater Uy, suma... No, ya estoy muerto Ah, qué as... ¡Noooo! ¡Ah, cúranme, por favor! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Eso qué es? Viví para contarlo, lo juro Lo viví Esa racha de que se sacaron ahí, ¿qué es? Un relámpago ¡Qué asco esas granadas! Esa vaina mata mucho Oiga, si hay un arma, ¿qué se parece? Yo parecía que había enterado un hater, ¿sabes? ¿Cómo? Venga, esa mierda de arma me hizo morir La que usted dijo que se parece es la de PM3 esa asquerosa Se da mucho Y dispara re lento No... Sí... La Vester es la que se parece a la... Ah, sí, es esa, entonces cogió otra que se parece Voy a irme por abajo y los voy a matar con RPG Cambio respawn Sí Qué grosería Hitmarker al frente con RPG O sea, son cosas que solo me pasan a mí Porque usted es feo Ya, ya empezamos a disarme otra vez con él las babosas Oh, ¿por qué me da Hitmarker? ¿Dónde está la escopeta? Por ahí Tranquilo ahí Ay, Dios Veía esos Hitmarkers Voy a jugar con una ligera, ¿esto qué es? Una ligera ¿Esto qué es? No, 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 hay como un coso de... Un velocimetro de estos de policías de tránsito, vea Velocimetro, dice Ah, señor Nuclear, ¿me sacan otra vez? ¿Otra vez? ¿Esto es desgraciado o qué? ¿Cómo juega este? ¿Oiga 34 o no? No, hacks Mentira Casi doble, no pude O sea, yo me voy a quedar en esta esquina y antes no llegue a matar es que... Para mi caso Me pude ir normal, en serio Te quedas disparando acá Quedan 35 segundos este de Hardpoint, debo entrar Estoy volando con la ligera, la ligera es mi arma ¿Qué? Métese en el punto, por favor Métese en el punto, por favor Eso, que... No, no saquen el único que están en el punto Toca entrar, toca entrar Entra, entra Bueno Me voy a caer en el punto Si toca Bueno, Atomic La Atomic va con ligera De suelo LOL, que me, tengo un hater Voy, 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 voy por el punto ¿Dónde estoy? Ya vi No, que asco las cargas de cheque Vi su muerte en cámara denta ¿La mía? Sí ¿Yo sigo vivo? Ah, tú no, tú no fuiste Me salga algo que hay Ahí ya se un hater ¡Lol! Alguien me quitó sus tres ¡Yo va! ¡Lol! ¿Lo vamos a tener? Me mataron A tener que dejar que entren ellos Dejen que entren ellos, por favor Se va a acabar la partida O sea, pero el amigo de nosotros Se va a quedar ahí Sí, ya se acabó ¡Ay! Me quitan la última hoja ¡No! Ya, ya hice yo ¡Ya! ¡Mataron! ¡Oh! Creo que le hice ¡Gelcanix! Me ha quitado asistencia ¡Ay! ¡Qué pro! ¡Qué positivo! ¡Ah! ¡Suscríbete! Es que 52-2 ¡No! 43-7 Casi más con el rey Me sacó mucho Un clave relajando Sí ¡Ay! Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Chau! ¡Chau! Gracias. 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 Gracias.